Y seguimos de fiesta Con los queches van Ya la fiesta comenzó Vamos todos a bailar La gente disfrutará Y los queches tocarán Ahora sí todos Haciendo lo que dice mi coro Al compás en mi música Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' en frente, pa' en frente, pa' en frente Pa' en frente, pa' en frente, pa' en frente Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Ya la fiesta comenzó Vamos todos a bailar La gente disfrutará Y los que disfrutarán Y nuevamente hacemos el ambiente en la fiesta Al compás de mi música Vamos todos a bailar Arriba 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 Y le gusta Arriba Arriba Gracias.